de ese fracaso. Y tú sabes que es lo más horrible, que tú llegas a una tienda y veas marcado en dólares todo, pero revisas tu cuenta de tu sueldo y es en Bolívares que no alcanza ni para comprar dos mayonesas. Eso es el fracaso. Costos, productos en dólares y un salario miserable en Bolívares. Bueno, Nicolás, paga salario mínimo a 300 dólares, que es el costo de la canasta básica. Que se les paguen dólares y todo. Y resolvemos que pague a las enfermeras, que le pague a los educadores, a las maestras, que le pague a los cuatro millones de funcionarios públicos, a los policías, que le paguen dólares y no que le dé los cinco dólares, que le está dando leita en Bolívares, que le dé por lo menos 300 para que le alcance la canasta básica. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué está pasando? Bueno, no, quebraron a PDVSA. ¡Gracias!